Dime que tú me quieres, dime que tú eres para mí Dime que tu cariño pertenece solo para mí Esos momentos que paso yo contigo son los momentos más grandes para mí Me vuelvo loco pensando que algún día esos momentos se puedan terminar Dime que sí, dime que sí, que tú me quieres como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí, que tú no puedes amar a otro como a mí Dime que tú me quieres, dime que tú eres para mí Dime que tu cariño pertenece solo para mí Esos momentos que paso yo contigo son los momentos más grandes para mí Me vuelvo loco pensando que algún día esos momentos se puedan terminar Dime que sí, dime que sí, que tú me quieres como yo te quiero a ti Dime que sí, dime que sí, que tú no puedes amar a otro como a mí Dime que sí, dime que sí, que tú me quieres como a mí Dime que sí, dime que sí, que tú me quieres como a mí